Pues se supone que hoy se iban a poder ver las estrellas a simple vista así de día Y yo sinceramente no veo nada Yo creo que el cielo no ha estado más despejado en la vida Pero bueno, me voy a hablar con mis amigos Que la verdad es que me apetece jugar con ellos A ver si a ellos les apetece Uy mira, hoy está dando ¡Dale! 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 ¡Rivéntale! ¡Guau! ¡Qué guapa! ¡Mira! ¡Chicos! ¿Qué estáis viendo? ¿Qué? ¿Qué estamos viendo? ¿Sí? ¡Vikingos! ¡Guau! ¡Me encanta esa serie! Bueno, más sí, a ver, pon el reto de likes, anda ¡Claro que sí, Elias! ¡Todo el mundo tiene que reventar el botón de like! ¡Tiene que suscribirse al canal para más vídeos de Minecraft con tus amigos! ¡Vale, chicos! Pues ya habéis escuchado a más Y os tenéis que suscribir todos al canal Si todavía no lo estáis Que solo es darle a un botón y así no os perdéis ningún vídeo Y tenéis que reventar el botón de likes Para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos Bueno, chicos ¿Qué capítulo es este, por cierto? ¿Es en el que aparece Goofy y empieza a hacer breakdance? Sí, con Luffy también Pero si eso no lo hace Sí, sí, sí Es un capítulo secreto, Nacho Bueno, a ver, chicos ¿Os apetece jugar a una cosa que ya hemos jugado varias veces? Aunque va a ser la primera vez de Nacho ¿A qué? ¿Tiene que jugar al futbolín con la cabeza de Pancry? ¡Esa es muy buena! ¡Me gusta! ¿Soleis jugar a eso? Sí, ¿qué pasa? No sé No creo que sea bueno para tu salud, Pancry, sinceramente No, la verdad es que Bueno, a ver, chicos Seguidme Vamos a jugar a ¿Cuál es el... ¿Verdadero? Ya hemos jugado varios, ¿eh? ¿Cuál es el... Sí, Nacho Ahora te lo explico ¿Cuál es el Neandertal? Porque... No, es que no quería... No quería desvelarlo ¡Bam! Hoy vamos a jugar ¿A cuál es el Among Us verdadero, chicos? Sí, sí, sí Que yo creo que puede estar bastante chulo Y de hecho, para ser la primera vez de Nacho Pues yo qué sé Es así divertido Yo no sé qué me pasa Pero ahora no paro de ver Among Us en todos lados En plan Mira, mira, mira Yo, por ejemplo, aquí Veo un Among Us Bueno, sí que es verdad que tiene así la forma Dime, eh, Masi Entonces, ¿podríamos decir que vamos a buscar al impostor entre todos los Among Us? Efectivamente, sí Digamos que cada uno de nosotros será el impostor Venga, seguidme Nacho, venga Venga, al laboratorio Anda, ahí de verdad En serio Vale, a ver Lo he configurado para que cada uno tenga un Among Us de su color ¿De acuerdo? Bueno, más o menos Vale, a Pancry le he puesto uno que no se corresponde demasiado Pero, eh, cada uno va a tener un Among Us de su color Y vamos a jugar Mira, mira la máquina que hemos montado Bastante simple No tiene mucho misterio Pero está bastante chulo Vale, te explico Nacho, mientras configuro todo Te explico rápidamente Bueno, como siempre Os voy a meter rápido en la máquina Os voy a convertir en un Among Us de cada color A cada uno de vosotros Y después en tu inventario tendrás una poción y una soul Después te explico para qué Ya está listo, venga Venga, vamos Para adentro Es que hoy sí nos podemos diferenciar Eh... Bueno, sí, claro, claro Cuando estemos jugando será más fácil No tenemos que ir dando saltos Venga, Masi, para adentro Adelante Venga Vamos primero, venga Ahí estamos Cerramos por aquí Pancri, tienes un botón ahí en el lateral Necesito que le des A la de tres, eh Yo solo miro, eh Una, dos y tres Ahí estamos, vale, perfecto Y ahora tenemos aquí A la Among Us amarillo Masi, darte la vuelta Venga, sal, anda Ay, Dios mío Hola, chicos Vale, a ver, eh, venga Venga, sí, Pancri Ve tú Ahora Vale, Nacho Dale al botón a la de tres, ¿vale? ¿Qué tipo de tecnología? Vale Bueno, pues las máquinas que hago siempre Venga, la de tres Una, dos y tres Ahí estamos, perfecto Aquí tenemos a la Among Us verde Es que me gustan los colores ¿Qué pasa? Eh, yo soy verde porque mi ojo son de color verde, ¿no? No tienes los ojos de color verde Es del Betis, efectivamente Leo, Leo, Leo Venga, Nacho, para adentro, anda No me dolerá, ¿no? No te va a doler, hijo ¿En qué máquina os ha dolido? Bueno, sí, aquí, aquí hice una vez Vale, Pancri Eh, salta y le das al botón a la de tres, ¿vale? Vale, salto Una, dos y tres Ahí estamos Perfecto Aquí tenemos a la Among Us moradito Sal, sal, Nacho Hola Que me siento muy bajito, ¿eh? Vale, a ver, Nacho y Masi Necesito ahora que le deis al botón, ¿vale? Porque me tengo de transformar yo Vale ¿De acuerdo? A la de tres, ¿eh? Una, dos y tres Vale, creo que ya está Sí, he perdido los brazos ¿Me podéis abrir desde fuera, por favor? Que es que es complicado, ¿eh? Abre, abre Ahí está Vale, ya estoy aquí ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí estamos Eh, Among Us amarillo, verde, azul y morado ¿Vale? Más o menos os acordáis de quién es cada uno, ¿no? Sí De acuerdo, pues venga Masi, tú vas a ser el primero Vamos a utilizar el laboratorio como tal, ¿vale? Para que Nacho aprenda a jugar Venga, Masi ¿En esta sala o en cuál? En esta, en esta sala, sí Efectivamente Ven, Nacho y Pancry, venid conmigo Ven, ven aquí Vale, 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 vale Vale, eh, Nacho, a ver, te explico Ahora habrás visto que en tu inventario De hecho, ha aparecido una poción Y una, una Soul, ¿vale? Entonces, la Soul contiene Among Us que son de tu mismo color Mira, ahí a Masi se le ve poner Voy a mirar hacia aquí Que si no, me dicen que hago trampas Entonces, cuando te toque a ti Lo que tienes que hacer es tomarte la poción Para que puedas colocar muchos Among Us Y cuando se te acabe el tiempo Pues te tienes que camuflar entre ellos Y los tenemos que buscar Te tenemos que buscar a ti Vale ¿Entiendes? ¿Sí? Más o menos Lo entiendo, lo entiendo Venga, pues Masi Avisa cuando termines de ponerlos, ¿eh? ¡Ya! Eh, mirad, esto parece un Among Us Bueno, se parece a ti, de hecho Es moradito Vale, venga Nacho Ven conmigo Vas a ser tú el que vaya buscando A ver, tienes que encontrar a Masi Recuerda que mueren de un golpe, ¿vale? Vale ¿Quién puede ser? A ver, haz una prueba A ver si lo encuentras a la primera Vale A la primera, ¿eh? Es imposible, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Imposible Elías lo hizo la última vez A ver, a ver, a ver Elías porque tuvo mucha suerte, ¿eh? Hombre La tuve dos veces seguidas, ¿eh? Que conste A ver, ¿cuál dirías, Nacho? Estoy pensando Porque sabes ya lo que estoy buscando Venga, juégatela, juégatela Dale, dale a uno Sí ¿Me la juego? Sí Ahí está Lo ha encontrado a la primera Dale Ahí está Muy buena, Masi Era imposible Era imposible Muy bien ¿Ves? Bueno, si fallas Muered de un golpe ¿Has visto? Vale, perfecto Pues venga Venid conmigo Pancry Ahora te va a tocar Te va a tocar a ti Hazlo en esta sala Del laboratorio Que sea un poco más complicado Porque como hay muchos objetos Por el medio A ver si realmente Nacho Es muy bueno Ven, Nacho Vente conmigo A mí me llaman hijo pródigo ¿Qué pasa? Me tomo la poción Eso es, tómate la poción Y ya puedes colocar Venga, por toda esta sala, ¿vale? Venga, venid Masi y Nacho Venid conmigo Y nos quedamos por aquí Aquí estamos ¿Cómo es que Nacho Lo ha hecho la primera Y se acaba de empezar a jugar? Ah, pues porque es muy bueno Sí Es que es un Es lo que se conoce como un Try hard ¿Qué significa try hard, Nacho? Try hard significa Que lo intenta muy fuerte Que lo intenta seguro Eso es Que se esfuerza A tope Efectivamente ¡Otros mongas! ¿Pero por qué ves a mongas? Pero si es redondo Justamente ese No lo sé Están en todos sitios Están en todos sitios Yo creo que Se van a convertir Como en las palomas, ¿eh? Están tramando algo, Nacho Yo creo que tienen un problema, ¿eh? Vale, Páncri Avisa, ¿eh? Cuando acabes Creo que me he quedado ya poco Vale, vale, tranquilo Vamos, vamos, vamos Bueno, los impostores Somos nosotros ahora, ¿eh? Porque somos los Aunque no Realmente impostores Son todos los falsos Y nosotros somos los verdaderos Claro Vale, chicos Venga, seguidme Vamos allá A buscarlos Somos el impostor Porque nosotros no somos falsos Con lo cual somos impostores De los falsos Vale, Nacho A ver, dale caña Ahora te toca a ti también Venga, a ver A ver qué tal lo hace Eh, claro, sí Pero venga No puedes tardar tantísimo, ¿eh? O sea, tienes que guiarte Un poquito también por tu Hombre, a ver Lo mismo se hace Va un poco, me parece a mí Uy, le he dicho hello A uno, perdón Le he saludado Hola, mongos Lo mismo se ha pasado, ¿eh? No, no, no Luego, o sea, yo voy a poner más, ¿eh? Ya verás ¿Cómo? Bueno, depende No, 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 no Vale, a ver Yo creo que ya sé En qué lado está Aquí hay uno que han formado Una estrella entre dos Mira Wow, mira eso Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que han fusionado ahí, ¿eh? Madre mía Nacho, ¿dónde estás? Que no te veo, vale Aquí, aquí Yo creo que está Sí Por... Mira, yo creo que está Por este lado de aquí Dale, dale Juégatela ya, Nacho A uno, venga Un golpe, hijo Vamos, vamos Dale, dale No Has fallado No ha sido perfecto No ha sido a la primera A ver, a ver, a ver Venga, Nacho ¿Otra vez? Otro, claro, claro Ah, la Virgen María A la segunda La Virgen María Esco Estaba bien oculto Vale, vale, vale Vamos, vamos a ver Nacho Ahora te va a tocar a ti Ven conmigo Ven conmigo Para ver si se le da también Eh... Encontrar como camuflarse ¿Sabéis? Vale Vale, Nacho Tú vas a utilizar Esta... Esta sala de aquí ¿Salís del laboratorio o qué? Venga A ver Esta sala de aquí Toda Lo que es la piscina La biblioteca ¿Vale? Por aquí Ten cuidado Porque algunos sí que se van a ir por la escalera Pero bueno Nos vamos Me tomo esto así Eso, te tomas la poción Y ya puedes colocar los infinitos Vale, venid Venga Pancry Uy, Dios mío La que acaba de caer Vamos a esperar aquí, eh Esperamos ¿Qué has hecho, Masi? A ver, a ver ¿Haces otra vez, Masi? Elías Yo creo que Nacho hace trapa No puede ser que sea la primera Es que juega el escondite Este con nosotros Es que se le da muy bien, Masi Tú ten en cuenta que él es el original Real hasta la muerte Pero si Es que no ha jugado nunca Nosotros hemos jugado un montón de veces ya Ya, ya lo sé Ya lo sé A mí me da miedo que me encuentre a la primera Nacho, ¿tú no vas? Tiene que tener un truco, eh Me queda poquito A lo mejor está haciendo el among truco El among truco Pero es que ¿Cómo nos diferencia si somos iguales? Ah, por cierto Por cierto Para la gente que estáis viendo el vídeo Recordad Que podéis decirnos En los Decirnos, perdón En los comentarios Que os gustaría que utilizásemos Para jugar a esto la próxima vez Como por ejemplo Pues ya lo hemos hecho con un creeper Con un among us Con muchas cositas Pero no nos digáis repetidas Obviamente Vale Nacho, ¿ya o no? Ya estoy Vale, venga Ya está, eh Vamos a por ti ¿Quién no se ha escondido? ¿Tiempo ha tenido? A ver, a ver, a ver Vale, Masi está bastante resentido Así que va a ser Masi El que se encargue No, no, no Yo digo que aquí hay algo Aquí hay algo raro, eh Hombre, aquí hay uno flotando No sé Nacho Ah, no Pues no era él, eh ¡Era Nacho! No, no, no Vale, venga Masi Tú ya has golpeado a uno Ahora voy a No, Pancry Ahora tú eres el siguiente Y después yo No, venga Tú primero, Elías ¿Por qué, Pancry? Porque creo que sé quién es A ver, a ver Dime, dime, dime Dame pistas Frío o caliente Eh, ahora mismo Frío Ahora mismo Ahí también frío Te voy a decir Que Levanta muy bien las pesas ¿Este de aquí? Ese no Este No Ese ¿No? No era él, eh No era él, no Pero ha hecho así Te toca, te toca a ti ahora Ya, pero es que el que hemos matado nosotros antes también ha hecho así aquí en la silla Se ha movido, se ha movido Claro, claro Es que es complicado, eh Estos son muy impostores Del Among Us morado nunca te puedes fiar Oye, por cierto En los comentarios decidnos ¿Cuál es vuestro color favorito de Among Us? ¿Cuál es vuestro preferido? El mío, el negro, la verdad Me gusta mucho Porque le quedan muy bien los trajes Vale, le voy a dar aquí No No, no era ese Vale, Masi, te toca a ti el siguiente De nuevo Este No Ahí ha habido uno que ha hecho breakdance también Mira, ¿lo veis? Aquí está Sí Pero ese no es, ese no es, ese no es, eh No, ese no te lo he visto Pero se ha puesto de pie justamente cuando he llegado, eh No sé yo Sí, pero Pero estaba mirando a este personaje Oye, Nacho, no estarás haciendo trampas, por cierto No, 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 la verdad es que no La verdad es que simplemente soy muy bueno Vale Yo no sé cómo lo ha hecho, chico No, este no es Venga, Masi, te toca a ti Oye Pues Nacho, a este paso estará también en el siguiente Este No, vale ¿En serio? ¿Me lo merezco? Increíble Hombre, lo estás haciendo genial, desde luego A ver, vamos a ver quién puede ser No, he fallado No Vale, Nacho, necesito que nos des una pista No estará aquí, ¿no? Que os dé una pista Una pista, sí Que no sea demasiado obvia, pero una pista No estoy a nivel de suelo Es este No No estoy a nivel de suelo Pues este ¡Este! ¡Ahí está! Muy buena, Nacho, eh Lo ha hecho genial Lo ha hecho genial Vale, venid conmigo Muchas gracias, amigo Venid conmigo que ahora me va a tocar a mí, eh Lo voy a hacer en el salón ¿Os parece bien? Venga, vale Me trae malos recuerdos, eh ¡Oh, mira! En el salón Pero dejamos que Nacho lo haga primero Claro, en el salón es perfecto, además Porque yo soy el Among Us azul Y los muebles, pues, son un poco azulitos Vale, pues me voy a tomar la poción A ver ¡Ahí estamos! Vale, perfecto No, afuera no Bueno, sí Sí, vale Salid de casa Hombre, lo mismo Vale Salid de casa Y voy a decir que lo mismo es demasiado Venga, venga, rápido, rápido Que si no El que es demasiado No, nada, nada Si lo hicieras fuera Que es demasiado grande Ah, lo hemos hecho fuera alguna vez Pero, o sea, en una zona delimitada, obviamente Claro, en una zona controlada Estoy colocando, eh Estoy colocando, colocando, colocando Coloco, coloco, coloco Coloco Oye, una cosa, Elías Si Nacho lo consigue a la primera Se me quiere llevar algún premio, ¿no? O sea, no sé Que no necesita comer A ver No sería perfecto O sea, de momento El único que lo ha hecho perfecto soy yo Y es verdad, eh Pero no sé ni cómo O sea, no me preguntéis cómo Porque no lo sé Perfecto que es acertar los tres seguidos Bueno, solo dos Yo acerté el de Pancra y el Masi Porque éramos tres solo Vale, en plan de una, ¿no? A la primera A la primera en ambos Es verdad, es verdad Y además A mí no me encontraron Tampoco a la primera Y de hecho, Masi acabó muriendo Entonces, el perfecto sería Que te encontrase a la primera No, sería empate No perfecto, ¿no? ¿Cómo sería? No, porque ahora somos más De momento el récord lo tengo yo, crack Sí, además es la mía No lo has hecho a la primera Ah, es verdad Ajá Ahí he fusionado dos también Otros dos he fusionado Vale A ver Ah A ver, a ver Vale, entonces tenemos la división Nacho Que es muy pro Y luego estamos Pancra y yo Sí Que somos los cutes Vale, a ver, chicos Creo que se me va a acabar ya esto, eh Voy a colocar los que me deje Rápido, rápido No me deja poner Ya, se me ha acabado Se me ha acabado ya Se me ha acabado ya, chicos De acuerdo, a ver Me voy a camuflar Me camuflo Ya Venga, entramo, entramo, entramo Venga, Nacho Vale, venga, Nacho Estoy nervioso, eh Estoy muy nervioso No, no vale oler, eh Como que no vale oler Bueno, menos mal que me he duchado, eh Recientemente Ya tocaba, eh Menos mal Sí, sí Justamente, bueno La gente no lo sabe Yo me he duchado dos veces al año Es broma Duchaos todos los días, por favor, eh Que la higiene es importante Vale, ay, Dios mío Estoy nervioso, eh Sí, hay varios duplicados Que ahí se me ha ido un poco la cabeza Venga, Nacho No puedes tardar un año, eh Estoy en ello Venga, cinco segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya, Nacho Vale Tengo que ir ya, ¿no? Sí Venga, vamos Dale Mira como apura, chaval No Bien Sigo teniendo el World Record Sigo teniendo el World Record Venga, venga, chicos He fallado Venga, dadle, dadle a fuego Y que ya es la última Venga No, pero a fuego A ver Más o menos Sin matar demasiado seguidos Pero venga Más ya ha matado uno Ahora Pancry Y después Nacho Así seguido Venga, venga, venga Venga, va Este Venga Más, más, más Más, más, más Este Más, más, más Este Este, no Este Este Un momento Le hemos dado el mismo Venga, venga, venga Este Ahí está Me encontró Pasi Me ha encontrado Pasi ¿Qué estabas aquí? Sí, y justamente ha matado al que estaba al lado mío, chicos Ay, Dios mío Ay, de verdad Bueno, pues nada, Nacho ¿Te la has pasado bien? Sí, me ha gustado mucho Vale, perfecto Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Cracks Ahora hay que recoger todo esto Por cierto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!